Bueno, vamos ahí a la campaña, y si estás aquí, bienvenida, te hablo ahora. Cuando el soplo de lo omnipotente, solo sopla. Y mis huesos vivirán. Sopla. Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Oh, si sopla, Señor, sobre esta generación sopla. Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla. Ven y sopla en mí, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y mis huesos. Si hay personas que no pueden dormir por las noches, el soplo del Eterno te toca. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y mis huesos. Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y mis huesos. Reciben el soplo, ven y sopla, ven y sopla. Son tu Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Los que están cansados, reciban el soplo. Los que están agotados, reciban el soplo. Los que están tristes, reciban el soplo. Son tu Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Oh, gracias, los que se muestran indiferentes, Señor, ven y sopla. Sopla sobre toda incredulidad, sopla. Son tu Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, ven y sopla. Son tu Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ministrarte. Y dice así en el capítulo 19, verso 9, de Primera de Reyes. Y esta expresión me ha bendecido. Dice, y allí, y allí se metió en una cueva. ¿Dónde se metió? En una cueva. Se metió. Y allí se metió en una cueva. Si hay algo, si hay algo, si hay algo, si hay algo feo, si hay algo oscuro, si hay algo que causa un poco de depresión, de angustia, de tristeza muy grande, es una cueva. Es una cueva. En las cuevas, eran enviados los leprosos. A las cuevas, aquellas personas que tenían lepra, esa enfermedad terminal, o por lo menos en el tiempo... Cuando Jesús andaba caminando por esta tierra, eran una enfermedad terminal. Y entonces eran totalmente discriminados. Vivían una vida de angustia, de soledad. Y tenían que andar, cuando entraban en algún lugar de alguna población, tenían que andar con una campanita, gritando, haciéndose notar de que ahí iba un hombre, una mujer maldita. Un hombre, una mujer que estaban malditos, que estaban enfermos, que no tenían salida, que no tenían solución. Sin esperanza, sin fe, sin nada. Vivían en cuevas. Las cuevas, las cuevas, es un lugar de soledad. Las cuevas, es un lugar de depresión. Las cuevas, allí en las cuevas, lo único que se habla es de dolor, de muerte y de gente sin esperanza. De vidas sin esperanzas. Los leprosos eran enviados a esos lugares de aislamiento. Aislamiento. Podrían ser gente adinerada, pero tenían que estar aislados. La Biblia habla de un hombre importante, de un hombre rico, de un hombre poderoso, de un hombre de alta sociedad. Pero dice la Biblia que era leproso, en gran manera era leproso. Al punto que él no podía estar cerca de nadie, no podía tener contacto con nadie, no podía abrazar a sus hijos. Dios, yo sé que hay gente que está escuchando que hace años que está esperando que un hijo le abrace, que una hija le abrace y le diga, papá, mamá, te amo. No, pero por su condición de leproso, de leprosa, no pueden percibir el afecto, el amor. Algo pasó, algo sucedió en esa vida. Por culpa de quien nos, aquí no se trata de buscar culpables. Creemos que hay palabra de Dios, palabra de Jehová para que vivan. Juez, hay uno solo, pero la condición está ahí de lepra, la condición está ahí de dolor. Tal vez este hombre rico, importante, tenía hijos, tenía una esposa, pero no podía tener contacto, no podía tener amor, no podía tener nada con su esposa por su condición de maldito, de leproso. Sé que hay gente escuchando acá que vive en gente, vive en matrimonios, en una misma casa, en un mismo hogar, pero están divididos porque hay una condición y muchos están, como estaba este hombre, en una cueva. En una cueva, la Biblia habla, déjenlo hermano, la Biblia habla, la Biblia habla de que una vez Dios le habló a un hombre, que dice la Biblia, estaba, trabajaba, trabajaba y guardaba todo en una cueva, porque tenía, venían ladrones a robar y tenían las cosas escondidas en una cueva. Cuevas. Hay gente que tiene mentalidad de cueva, ¿me está siguiendo? Mentalidad de cueva. La Biblia habla acá, la Biblia dice acá. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Un hombre de Dios ahora está metido en una cueva. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, un siervo de Dios, ahora está metido en una cueva. Fue usado por Dios grandemente, Dios lo usó en milagros, Dios lo usó en palabras proféticas, pero ahora está metido en una cueva. Algo pasó de un momento de poder, de un momento de ver cielos abiertos, de un momento de ver profetas del diablo degollados. Ahora él está huyendo de las amenazas de una persona y se mete en una cueva. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu pensamiento ahora? Mentalidad de cueva. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¡Oh, aleluya! ¿Qué cantidad de cosas habrán pasado en aquel hombre esa noche? ¿Qué cantidad de pensamientos y de preguntas habrán pasado en la mente de aquel hombre aquella noche? Los que tienen mentalidad de cueva, los que un día estuvimos en una cueva, sabemos lo que pensamos, sabemos lo que hablamos, sabemos lo que le decimos. Cuando pasamos por procesos en la vida y entonces nos encontramos allí en una cueva. Pero allí pasó toda la noche, toda la noche. Yo no sé cómo es una noche tuya, mi amigo. No sé cómo es una noche tuya. Mi hermana, mi hermano, mi siervo, no sé cómo es una noche tuya. Sé cómo son mis noches. Pero allí, dice, él pasó una noche en aquella cueva. Y allí, dice, vino a él palabra de Jehová. Allí vino palabra de Jehová. Allí no vino palabra de hombre. Allí vino palabra de Jehová. Si estás en esta noche, escuchá bien lo que te digo. Palabra de Jehová. Palabra de Jehová. No vino palabra de hombre. Vino palabra de Jehová. Aquel hombre que estaba en una cueva. Había vivido momentos de victoria, de triunfo. De andar de un lado para otro. Dios hablaba a través de su vida. Dios hablaba y lo usaba y lo respaldaba. La unción estaba sobre él. El fuego de Dios estaba sobre él. Dios lo ministraba. Pero ahora, él estaba huyendo. Y entonces, cuando empieza a huir y empieza a esconderse, empiezan las preguntas. Empieza la autocompasión. Solo yo quedo. Solo yo soy. Solo yo existo. Y acá estoy. Y acá me ven. Debajo de este árbol. Yo, que antes hacía lo todo. Yo, que antes iba de un lado para otro. Ahora, aquí estoy. Sentado. Totalmente deprimido. Debajo de este árbol. Debajo de este negro. Empieza la autocompasión. Todo empieza con desilusión. ¿Te desilusionaste alguna vez? ¿Hay gente que se desilusionó alguna vez? Gracias, hermanos, por su... ¿Cómo se dice? Por su sinceridad. ¿Te desilusionaste alguna vez? ¿Te desilusionaste del amigo alguna vez? ¿Te desilusionaste de la amiga alguna vez? ¿Te desilusionó tus hijos? ¿Te desilusionaron tu esposo, tu esposa? ¿Te desilusionaron tu pastor? ¿Te desilusionó alguna vez? ¿Te desilusionó alguien? ¿Te desilusionó? Y ante la desilusión empezamos a meternos en cuevas. Empieza con la desilusión. Y después que viene la desilusión, la desilusión toma de la mano al desánimo. Oh, gloria a Dios, primero la desilusión y luego el desánimo. No sé cuál es la etapa en que pueda estar el corazón que está escuchando en esta noche. La desilusión, el desánimo. Y luego del desánimo viene el resentimiento. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos están escuchando en esta noche que les estoy compartiendo? Primero la desilusión. ¡Haleluya! No sé cuántos se han desilusionado. Yo me he desilusionado algún par de veces. Y no estoy para hacer bromas ahora. No está mi humor para hacer bromas. Pero alguna vez me desilusioné. Alguna vez los hombres te van a desilusionar. Alguna vez los hermanos te van a desilusionar. Alguna vez el pastor te puede desilusionar. Todos alguna vez te van a desilusionar. Los hijos que tanto amas, que tanto cuidas y que tanto protegen. Alguna vez te van a desilusionar. Todos, todos, todos. Alguna vez recibimos desilusión. Alguna vez vas a desanimarte, mi hermana, mi hermano. Cuando nadie quiere escuchar tus cumbias, alguna vez te vas a desanimar. Alguna vez el pastor Richa se desilusionó porque nadie decía amén a su prego. Alguna vez me desilusioné con mi papá porque no me compró las campeones que yo quería. Todos alguna vez nos desilusionamos en la vida. Desánimo. Si Dios no obra en esa vida desilusionada, esa vida va a empezar a desanimarse. Si esa vida no recibe ánimo, va a empezar a tener resentimiento. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Tal vez estás resentido, resentida por algo. Y tú dices, no, no. Yo vengo a los cultos todos los días, todos los domingos y voy a la oración. Y una vez al mes tomo la Santa Cena. No tiene nada que ver. Podés estar viniendo a los cultos. Podés ser la persona que viene a los cultos y que nunca falta. Al punto que alguien te diga qué ejemplo que es ese hermano, qué ejemplo que es esa hermana. Va todos los días al culto. Y es la primera en ayudar. Pero puede haber alguna desilusión ahí. Y eso te va llevando a una cueva. De a poco vamos cayendo. De a poco vamos entrando en esa cueva. Resentimiento. Y luego del resentimiento viene la autocompasión. ¿Me sigue? Empezamos a sentir autocompasión. Solamente yo quedo. Nadie, nadie, nadie se da cuenta de todo lo que hago. Nadie se da cuenta de todo mi sacrificio. Lo di todo por el Señor. Hice todo esto, hice todo aquello. Di esto, di lo otro. Y empieza entonces la autocompasión. Y después que viene la autocompasión, viene ese espíritu de persecución. Donde nos sentimos perseguidos. Donde sentimos que no cabemos en ningún lado. Y empezamos a ir de un lado para otro. Buscando algún lugar donde ser aceptado. Y como no encontramos un lugar donde ser aceptado. Entonces abrimos una puerta en una cueva por ahí. Y empezamos a aislarnos totalmente. Empezamos a aislarnos. Y para finalizar. Empezamos a enojarnos. A tal punto que todo nos empieza a molestar. Todo. Pero damos gracias a Dios. Porque allí, cuando aquel hombre estaba en aquella cueva. Después de haber experimentado todo. Y a mí me bendice saber. Que todos estamos expuestos como estaba este hombre de Dios. Por eso la Biblia dice que él era un hombre. Sujeto a pasiones como las nuestras también. Tenía los mismos sentimientos que nosotros. Oh, sí. Él, cuando estaba allá arriba. En la cresta de la ola. Era un hombre invencible. Capaz de con un machete. Con una espada. Degollar a cuatrocientos profetas de Baal. Capaz de reírse de ellos. Diciendo, ja, ja, ja. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Pero en la primera amenaza. Nos damos cuenta de que ese hombre no es tan fuerte como parece. Dice, hola. Hola. Pareces muy fuerte. Parecemos tan fuerte. Parecemos el hombre ideal. Al punto que todas las muchachas quieren estar contigo. Porque dices, ese es el hombre ideal. Ese es el hombre fuerte de mentalidad. Fuerte. Pero cuando quieres acordar, estás llorando, tirado debajo de un enebro, buscando una cueva donde hundirte, donde meterte. Crees que eres fuerte, crees que todo lo puedes, empiezas a adquirir una personalidad de hombre fuerte, pero por dentro eres bien débil. Vives una vida de autocompasión. Pero allí, dice la Biblia, y vino a él palabra de Jehová. Palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Y aquí hay dos palabras, dos preguntas. Dos preguntas. Aleluya. Dos preguntas. ¿Me está entendiendo? Dos preguntas. Número uno, dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dios conocía al profeta como Dios te conoce a vos. Porque él te hizo. Conoce el lunar que tenés detrás de la oreja. Y sabe que no eres tan fuerte como pareces. Sabes que Dios te conoce porque te hizo. Y estás en el taller, mi hermano. Subí al monte. Subí por material al monte. Dios le dice al profeta, en primer lugar le pregunta y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Lo que Dios estaba haciendo. Él estaba oborando. Él estaba diciendo al profeta, voy a sacar algo de vos. Voy a hacer algo en ti. Lo primero que Dios empieza a indagar. Dios quiere sacar algo de él. Y empieza a preguntar. Dios delicadamente. Dios no anda atropellado, mi hermano. Delicadamente. Él le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y sabe una cosa, el profeta no se cayó la boca. Gloria a Dios. El profeta no se cayó la boca, mujer desilusionada. Desilusionado. Vida que vives una vida de autocompasión que nadie te quiere, nadie te entiende. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces ahí? Tú, Elías, mi siervo, ¿qué haces ahí? Y el profeta contesta. Y él respondió. Es sentir de un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. ¿Solo él quedó? ¿Te crees único? ¿Te crees único? ¿Te crees único? No, no. No te creas único. No te creas única. Obrero, obrera. Aleluya. Y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo. Él le dijo. Dios le dijo. Sal fuera. Sal fuera. Y ponte en el monte. ¿Dónde? En el monte. Sal fuera. Y ponte en el monte. Sal fuera. Y sube al monte. El profeta. El profeta Isaías en el capítulo 52 dice. Sacúdete del polvo. Algo así dice. Sacúdete del polvo. Y levántate. Y levántate. Sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo. Eso no yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Pero viene palabra de Dios amado. Viene palabra de Dios. Siempre va a haber palabra de Dios para aquellos que están atentos. Siempre va a haber palabra de Dios para los elegidos. Siempre va a haber palabra de Dios para los destinados a la gloria eterna. Siempre va a haber palabra de Dios para los obreros y obreras. Que por más desilusionados que estén. Que por más cautivos que estén. Porque más deprimidos que puedan estar. Siempre va a haber palabra de Dios para vos. Siempre va a haber una palabra de aliento para vos. Los dones y el llamamiento dice la Biblia son irrevocables. Siempre va a haber palabra de Dios. Dios, ponte delante, ponte en el monte delante de Jehová, dice. Dios le habló y le dijo, ¿qué haces aquí? Primero, ¿qué haces aquí? Dios está restaurando un hombre. Dios está hablándole a un hombre que lo va a usar. Dios está hablando a una generación que va a usar. Dios está hablando a un pueblo que va a usar. Dios está hablando a siervos que va a usar. Dios está hablando a jóvenes que va a usar. Por eso le dice, suban al monte por material. Hay una palabra que dice, han bajado a Egipto por ayuda. Y se han olvidado de mí. Y han cavado para ellos cisternas rotas. Y se han olvidado de mí. Sal fuera. Sal fuera. Parece verlo aquel hombre que estaba vigoroso en su fuerza, vigoroso en su salud espiritual. Oh, mandando a los baales a hacer cosas. Parece verlo aquel hombre lleno de furia espiritual, lleno de celo por la cosa de Dios. Pero ahora está deprimido. Ahora está con autocompasión. Ahora él tiene una oración pesimista, no una oración optimista. Hay creyentes que oran oraciones totalmente pesimistas. Y así está el hombre que tenía una oración poderosa. Capaz de decirle al cielo, ciérrate. Capaz de decirle al cielo, ábrese. Abra. Y se abre. Pero ahora él tiene una oración totalmente pesimista. Diciendo, solo yo he quedado. Solo Dios. Solo yo he quedado. De todos los profetas. Solamente yo he quedado. Y Dios tiene que corregir cosas en el hombre. Dios tiene que corregir cosas en el profeta. Dios tiene que corregir cosas en los profetas de Dios. Dios tiene que corregir cosas en ti. Y Dios tiene que corregir cosas en mí. Y lo está haciendo. Y él tiene métodos para hacer eso. Si tienes una mentalidad de cueva. Esta es nuestra noche entonces. Dice el profeta Isaías. Libérate de las cadenas de tu cuello. Libérate de las cadenas de tu cuello. Oh, aleluya. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él responde. Y parece verlo salir al hombre. Verlo salir al hombre totalmente desprolijo. Totalmente deprimido. Totalmente despeinado. Medio sucio. No sé cómo. Y así saliendo de la cueva. Y cuando él empieza a salir de la cueva. Dios le habla y le dice. ¿Qué haces ahí, hermano? ¿Qué haces ahí, amigo? ¿Qué estás haciendo ahí? Sal de la cueva. Sal de ahí. Y ponte en el monte delante de Jehová. Ponte en el monte delante de Jehová. Oro en mi espíritu mientras te hablo. Para que en esta hora tú te puedas poner en el monte delante de Jehová. Que puedas ponerte en el monte delante de Jehová. Porque allí en el monte delante de Jehová. Él va a ministrarte algo. Delante en el monte de Jehová. Él va a darte a vos instrucciones. Él va a darte así en el monte. Él va a darte herramienta. Allí en el monte Él va a sanarte. Allí en delante en el monte Él va a operar lo que tiene que operar. A sacar lo que tiene que sacar. Porque todavía hay largo camino por delante, mi hermana. Todavía hay largo camino por delante. Sal fuera. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Solamente dos cosas Dios le dijo. ¿Qué haces aquí? Y ponte delante en el monte de Jehová. Porque voy a hablarte algo. Porque voy a darte una instrucción. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Qué bendición esta noche. Ayer por la noche estábamos todos los pastores orando ahí. Estábamos todos los siervos orando. Pidiéndola al Señor la bendición. Sentía una oración profética. Creo que es un tiempo de orar proféticamente. Por cosas que van a suceder. Por cosas que tienen que suceder. ¿Por qué no te pones de pie en poquito? No todo el mundo está contra vos, hermano. Gracias. Excelente. Gracias por ver el video.